Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile Estamos en directo grabando estos vídeos, así que te aconsejo que te pases Y si por lo que sea cuando te has pasado ya no estoy en directo, pues bueno, es lo que hay Pero es bastante importante que me sigas por ahí abajo, por Twitch Porque ahí hacemos todas las cosas divertidas, que bueno, con las que podéis interactuar, ¿no? Sobre todo los sumos, ¿no? Que de hecho también vamos a hacer el día de hoy Así que, gente, hoy vamos a hablar sobre qué personaje sacar de la puerta de la reunión de la Season 3 Yo creo que las dudas no son muy grandes, la verdad Sí que es cierto que hay dos muy buenos personajes en esta Season Pero hay un personaje por encima de los tres que sobresale bastante, ¿no? Así que dicho esto, vamos a hacer un pequeño recap Y ya sabéis que me gusta irnos a la database y siempre explicaros las cosas con todo el sentido del mundo, vaya Con lo cual, vamos allá Lo primero y lo más importante de todo, que esto es algo que muchísima gente parece que aún no entiende El personaje que tienes que sacar de la llave es el personaje que no saques Es decir, si tú por lo que sea estás tirando a este banner, cosa que no debería pasar Y te sale Fuego León y Jack, sacas a Charlotte Si tú estás tirando a este banner y te sale Fuego León y Charlotte, sacas a Jack Pepe, ¿pero qué haces sin? Jack es una mierda Sácalo Sácalo, ya sabéis cómo funciona esto Os he explicado en muchísimos vídeos En el vídeo de tirar uno también os lo he explicado Nunca se sabe cuándo este personaje, que de momento no sirve ni para cagar Puede servir para algo bastante top Con lo cual, mi recomendación es que Si por lo que sea estáis tirando al banner y te falta uno de los tres Te sacas al que te falta Si por lo que sea quieres sacarte lupes del personaje que tú quieras Pues bueno, haz lo que te dé la gana Al final la decisión es totalmente vuestra Esto siempre es así Con lo cual, al final, pues bueno, vosotros decidís En fin, empezamos con Jack Este es, con diferencia, el personaje menos interesante del banner Por lo que os he mencionado Es un personaje muy centrado en la mecánica de los blitz Tiene también stuns, es muy pero que muy interesante Pero, al no haber un buen equipo que sea capaz de meter sangrados de forma estable Es decir, de forma consistente Cualquier personaje que tenga que ver con los sangrados No brilla actualmente muchísimo Tiene una mecánica muy interesante, que es el Miss Calculation Que como estáis viendo por aquí, si tenemos su carta Y el Miss Calculation se ha triggereado tres veces en este turno Que es complicado, pero puede llegar a ocurrir Es bastante interesante, es una mecánica súper chula Como estáis viendo por aquí, el trigger haría que consiguiésemos un buffo del 500% de daño aumentado O sea, es súper chulo O sea, esta mecánica me flipa Pero, al final, estamos dependiendo de cosas relacionadas con el tema de los sangrados Para que pueda procrear este tipo de cosas Como estáis viendo por aquí Cuando se utiliza el Special Move Vamos a hacer un ataque a un objetivo random por cada Miss Calculation Que lo que estáis viendo por aquí es que cuando tiremos la habilidad especial Es decir, la habilidad 2 Vamos a aplicar un Miss Calculation a nosotros mismos Aparte, con la pasiva también conseguiríamos otro E imagino, porque esto ya sabéis que aquí no está actualizado Imagino que cuando tengamos los 5 dupes de este personaje Se aplica directamente 2 Miss Calculation ¿Esto qué quiere decir? Pues que aplicando los 2 Miss Calculation de la pasiva Más el de la habilidad Haría que ya tuviésemos los 3 Y esto podría hacer que proquease Tenemos que cumplir otra serie de condiciones Para que podamos pegar en el mismo turno, etc. Pero, en cualquier caso, está súper chulo Y es una mecánica muy chula ¿Cuál es el problema? El tema de los Blitz No hay, de momento, personajes que aprovechen A este tipo de personajes también que aplican Blitz En cualquier caso, este personaje estunea Tanto con ataque básico Como con ultimate Y eso siempre está bastante bien Pero parece ser que se queda corto En PvP de global De JP, perdón Y en PvE nunca tuvo mucho uso Como estáis viendo por aquí, sí que está en tierra Tampoco es una auténtica barbaridad O sea, ni muy bueno ni muy malo Pero digamos que hay cosas mejores Entonces, este personaje es con diferencia Al menos interesante de los 3 Fuego León Un personaje que ya dispele a barreras Y con esto es más que interesante Y este tiene la diferencia Respecto a A nuestro querido amigo Jack Que sí Hay un team de burns Como tal Sí hay un team de quemados Actualmente no existe Hay varios personajes que son capaces De aplicar quemaduras Como podría ser Leo Como podría ser el otro fuego Que no podríamos combinarnos En el mismo equipo Así que técnicamente da igual Como podría ser también la Fana Y cómo será más adelante Que será el personaje Que puede hacer Que el equipo de burns Se pueda jugar El equipo de quemados Se pueda jugar El magna seasonal De la season 6 Que para nosotros Será la season 5 Entonces Teniendo en cuenta Que este personaje Es una máquina De aplicar burns Como estáis viendo por aquí Pues evidentemente Es una muy Pero que muy interesante Unidad Para sacar En cualquier caso Lo más interesante De esta unidad También os diría Que ni siquiera es La propia unidad como tal Sino su carta De la cual hablaremos También un poquito Pero bueno No es relevante En este vídeo Porque al final Aquí lo que estamos Juzgando es el personaje Que es lo que sacamos De la llave Pero bueno Una pasiva Que hace que incrementemos El daño por cada burn En el enemigo Por ello Cuantos más burns Tenga en el enemigo Pues evidentemente mejor Entonces pues Está bastante bien Y aparte Una pasiva Que es exactamente igual A la de Lich Que ya sabéis que Lich Cuando baja el 30% de vida Gana un turno De inmortabilidad De inmortabilidad Oh Dios mío De inmortalidad Entonces Es exactamente la misma Y finalmente Charlotte Charlotte es la opción segura El resumen es Si no sabes que sacar Saca a Charlotte De la llave Simple y llanamente Porque este personaje Entra en todos lados Es un personaje support Que esto evidentemente Pues hace que Todos los equipos Necesitan un support No como estos dos Que dices Vale pues Brilla en un equipo de burn Este brilla en un equipo de bleed O brilla en un equipo Muy raro Esta brilla siempre O sea Siempre viene bien Supportar a los aliados Que es lo que hace Le mete counter attack Al aliado Con más ataque Con el básico Lo cual está Super fuerte Buffamos todo el ataque De los aliados En un 40% Y en este caso Con las habilidades Lo subiríamos hasta un 60 Durante dos turnos Y aparte Si tenemos su carta Damos también Total defense Que esto es buenísimo Todo el daño Cuenta como blocked Que esto es espectacular Y finalmente La ultimate Mete counter A todos Los aliados Esta unidad Es muy fuerte Esta unidad Es muy buena Como estáis viendo por aquí Ataque combinado Fortify También increíble Con la pasiva Tenemos posibilidades De ganar Orbes Cuando es atacada Es una Barbaridad de unidad Y luego Como estáis viendo por aquí Cuando todos los aliados Son del atributo Technic Que como estáis viendo por aquí Es el atributo azul Influiría silencio Durante un turno Al enemigo A un enemigo Al principio de la batalla No sé Hasta que punto es random La verdad No sé A que enemigo Le aplica el silencio Pero esto también Es bastante interesante Para un equipo monoblue El personaje es fuerte El personaje es muy fuerte Definitivamente ¿Recomendable sacarla? Si Este es El personaje Que tenéis que sacar De la llave En el caso De que no sepáis Que personaje sacar Yo de momento No la voy a seleccionar Simple y llanamente Porque yo si que tengo Intención de tirar Entonces Si por lo que sea Yo tiro un poquito Y me sale Charlotte y Jack Pues elegiría Fuego León Pero El resumen es ese El personaje más interesante Si no tenéis intención De tirar Que sería Lo más inteligente Es que saquéis Es que saquéis a Charlotte Por encima De los otros dos Dicho esto ¿Cuáles son las misiones Que tenemos que hacer En esta temporada Para sacar al personaje? Vamos a tener que hacer 30 PVPs Hacer 5 días Las diarias Conseguir Es decir Completar 5 veces El cofrecito este Vaya Tendremos que hacer 50 stages De vínculo Consumir 3 boletos Del recuerdo Que esto me ha llamado Bastante la atención Porque son bastante pocos En relación a lo que te piden El resto de misiones Y finalmente Hacer 20 eventos De tiempo limitado Que ya sabéis Que diariamente Mínimo podemos hacer En este caso Los 3 del golem Más Las 3 stages Habituales Que siempre están por aquí Así que pues Tardaremos también Unos cuantos días En hacerlo Pero no tantos Espero que os haya gustado El videito Si ha sido así No olvidéis de darle Un pedazo de like Espero que estos vídeos Os ayuden Al final Como siempre digo En los tirar o no En este tipo de vídeos Podéis hacer lo que os dé la gana Es que mi personaje favorito Es Jack Porque X Por lo que sea ¿Qué más da? Pilla Jack Disfruta del juego Es un juego Al final También es cuestión De disfrutar Pero tened en cuenta Que Hay personajes más fuertes Que otros Dicho esto Espero que os haya gustado Muchísimo El vídeo Si ha sido así No olvidéis Darme un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido Black Clover Mobile Y nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 chao